Estos son los titulares de hoy. Anoche fue inaugurado el campeonato continental de básquetbol femenino FIBA U16. En prisión preventiva quedó imputado sindicado como autor del delito de conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte. Seis personas detenidas por la PDI arroja el balance policial del fin de semana. Con el auspicio de Automotriz Varona, ¿el respaldo hace la diferencia? Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en Canal 11, Televisión Aysén, hora 22. ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a otra semana informativa a través del Canal 11 TV Aysén, día lunes ya 17 de junio. Comenzamos a revisar las informaciones entonces para esta edición informativa en el canal de la gente de Aysén. Vamos al plano policial. Seis detenidos arroja el balance policial por parte de la PDI durante el fin de semana. En relación a las acciones focalizadas que realizó nuestra institución, especialmente la Brigada de Investigación Criminal Aysén, durante la presente semana podemos mencionar la detención de seis personas. Dos de ellas dicen relación a pensión de alimentos, deudas que mantenían, estas personas fueron ubicadas en sus domicilios. La suma alcanzada o monto de vengado hace alusión a la suma de 7 millones de pesos en la primera persona y en la segunda alrededor de 700.000 pesos. Las otras personas detenidas corresponden a orden de detención emanada por los tribunales de justicia, las cuales se dan cumplimiento en forma oportuna y que dicen relación al robo en lugar no habitado. En una de ellas también el delito de hurto y también hace mención al delito de falsificación de billetes que se fue mencionada la semana pasada de una persona, la cual hizo entrega en un lugar comercial de billetes falsos. Esta persona fue ubicada y posteriormente detenida y fue puesta a disposición del tribunal. En el caso de las demás personas, estas fueron ubicadas en sus respectivos domicilios. Se dio cumplimiento en forma oportuna y efectiva a las órdenes de los tribunales. Debemos mencionar que estas órdenes emanadas de los tribunales corresponden a investigaciones realizadas por esta Brigada de Investigación Criminal Aysén. Estamos hablando de su término de investigación y cierre de investigación que se lleva a cabo con la detención de estas personas. Estas personas detenidas durante la semana pasada corresponden a 6, como lo señalé anteriormente, y con esto damos conocimiento a la comunidad en relación a las investigaciones que mantenemos y que llevamos en curso. Y que es importante que las personas denuncien ante cualquier tipo de delito de las que sean víctimas. Ellas denuncien en los respectivos cuarteles policiales. Y motivo de esto se llevan a cabo los cierres de investigaciones y posteriormente la detención de las personas responsables de estos delitos. Impresión preventiva quedó imputado, sindicado como autor, por conducir bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte. Efectivamente, el día de hoy, hace unos minutos, se concurrió por parte del juzgado de garantía, la jueza de garantía de turno, junto al Ministerio Público y la Defensoría, procediendo a la audiencia de formalización del imputado, quien se encontraba detenido desde el día de ocurrencia de los hechos. Fue formalizado por el delito de manejo de vehículos motorizados bajo la influencia del alcohol, con resultado de muertes múltiples. Y luego de los antecedentes expuestos en la audiencia, el tribunal determinó que quedara en prisión preventiva, a petición de la Fiscalía, por estimarle que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad en atención al tipo de delito y a la causa basal del accidente, el cual estaba en su conducción bajo un grado alcohólico no determinado hasta este momento, y además un exceso de velocidad que produjo el accidente de alta energía que causó la muerte a tres personas. ¿Eso podría cambiar dependiendo de la graduación alcohólica? ¿Eso se podría cambiar la figura en el caso de que, porque bajo la influencia del alcohol es una figura penal menor que la en estado de ebriedad? Claramente una de las líneas de investigación, se tiene hasta este momento una determinación de existencia de alcohol en la sangre, y la graduación alcohólica se entregará a través de los informes de alcoholemia, que es una de las líneas de investigación junto con la causa basal a través de la CIAT de Carabineros de Chile, para completar la investigación que el tribunal fijó en 60 días. En este caso nosotros estamos analizando, existen antecedentes que contan la carpeta investigativa, por ejemplo, que el otro conductor igual estaba con alcohol en la sangre. ¿Cuánto alcohol en la sangre? No se sabe, al igual que mi representado, puesto que todavía no están los exámenes de alcoholemia resueltos, digamos. Y la teoría del caso, en realidad no me puedo referir a ella, toda vez que estamos todavía en una etapa preliminar. Existe un informe de la CIAT, un preinforme, que refiere que existían, puede existir tanto un manejo en condiciones deficientes, no estar atento a las condiciones del tránsito de parte de mi representado, sumado a un eventual exceso de velocidad, y por la otra parte el otro conductor también con ejército alcohólica y no estar atento a las condiciones del tránsito. Entonces, esas son informaciones que tendremos que ver, analizar si hay cámaras de seguridad en el sitio del suceso, como asimismo también saber la degradación alcohólica de ambos conductores, porque esto fue un lamentable accidente, una lamentable tragedia, en la cual estamos todos afectados en nuestra comunidad, y esperemos, digamos, que los resultados estén lo antes posible para tener certeza de por qué se le está investigando a mi representado, y si es en realidad el culpable de estos hechos. La presidenta de Barrios Comerciales en Telfiordo, Puerto Aysén, realizó cuenta pública el pasado fin de semana. Los detalles los pasamos a revisar a continuación. Y contarles que fue un éxito nuestra cuenta pública, todas las autoridades que participaron encontraron que había sido muy excelente, que habíamos sido muy claros en toda nuestra postura, en todo lo que habíamos hecho, en cómo se habían hecho los gastos, dimos un informe completo, como es habitual en Barrios Comerciales en Telfiordo. Y además quiero contarles que en la tarde del mismo día viernes, parte de la directiva tuvimos una reunión con la diputada Leuquén, que nos hizo un nexo con desarrollo social, y la persona encargada del MIMBUS a nivel regional, la Seremi del MIMBUS, la señora María Mora, la señora Dominique Brautigas no pudo asistir, así que mandó a dos personas en representación de ella. Y para ver el estado de avance de nuestra cubierta de Barrios Comerciales en Telfiordo, que es nuestro gran proyecto emblemático de nuestra organización, para ver en qué estaba, a ver las valencias, a su vez también por parte de Barrios Comerciales en Telfiordo se invitó a la persona encargada de la municipalidad para que nos acompañara y él tuviera también bien claro en qué iba el proyecto. Ahí pudimos ya aclarar algunas cosas de lo que estaría faltando, que es lo mínimo, que en realidad no está ni faltando, porque estaba el certificado y la persona del Servio Regional, que conversamos con ella vía telefónica, en el mismo momento que tuvimos la reunión, como que nos reconocía que se había enviado ya ese documento. Así que nos dimos un plazo hasta el día 10 de julio, porque tampoco podíamos nosotros ser, tampoco muy así que se hiciera ahora ya, porque sabemos que estamos con este gran campeonato aquí en Puerto Aysén. Entonces también nosotros somos flexibles y no nos gusta estar entorpeciendo también las otras labores que se hacen en la comunidad, que es para el bien de la comunidad, para lanzar nuestro puerto Aysén a nivel mundial. Así que eso le puedo decir. Y hoy día por la mañana, temprano, me llamó la Ceremi de Desarrollo Social Dominique Blautigan, poniéndose a disposición de barrios comerciales en Telfiordo, a ayudarnos en todo, para de aquí, yo creo que antes del fin de año, ya estaremos empezando, ojalá, nuestro gran proyecto. Con Triunfo de las Chilenas fue inaugurado ayer el Campeonato Continental de Básquetbol Femenino U16 en el Polideportivo 21 de abril. El año pasado se hizo el primer esfuerzo, ¿no es cierto?, mostrando la capacidad de organización de un municipio, de una comunidad regional, que nos permitió tener un lindo evento. Eso fue la base para que hoy día estemos celebrando este premundial, donde esperamos que uno de los cuatro cupos se quede con nuestro equipo chileno, pero además porque visualizamos como gobierno, junto con promover el deporte, que es lo que nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera, también promover una de nuestras mayores fortalezas que tenemos, que es el turismo. Agradecer la disposición de la municipalidad de Puerto Aysén, la gobernación, y por supuesto nosotros como gobierno, a través de nuestra intendente Yoconda Navarrete, el compromiso del gobierno del presidente Sebastián Piñera es levantar el deporte en las regiones, descentralizar Santiago, y que es lo mejor, que tengamos un premundial hoy día en Puerto Aysén. Necesitamos levantar el turismo, el deporte, como dice nuestra ministra, a través de estas grandes iniciativas. Y el Ministerio del Deporte y el gobierno regional va a estar siempre dispuesto a levantar estas grandes iniciativas, y no solo en el básquetbol. Hoy día tenemos grandes deportistas acá en Puerto Aysén, esgrimas, natación, que estamos trabajando con ellos para sacarlos adelante y llevar la marca de Aysén del deporte al mundo. Y sobre el Día Mundial del No Trabajo Infantil, también en la localidad de Villa Mañiguales se realizaron actividades con participación de autoridades y comunidad. En el marco de la conmemoración del Día de la Erradicación del Trabajo Infantil, la Ceremia de Trabajo y Previsión Social y el comité formado por diversas instituciones públicas, se trasladaron hasta nuestra localidad de Villa Mañiguales, comuna de Aysén, instancia en la que desarrollaron una feria infantil y ciudadana con motivo de esta importante fecha. En esta feria, los niños y niñas del Liceo de Villa Mañiguales pudieron jugar, dibujar, reconocer la importancia de sus derechos. Es aquí donde tuvimos la oportunidad de conversar con la Ceremia del Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce Olivares, y el Ceremia del Deporte, Rodrigo Cubilla Retamal, quienes señalaron. Y nosotros como región no podemos estar ausentes de una actividad tan importante y tan relevante para el gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera y también para el Ministerio del Trabajo, quienes somos los que lideramos esta materia. Hoy día estamos acompañados por todos los miembros del comité, estamos agradecidos porque hoy día nos encontramos con distintos servicios públicos comprometidos. Por ejemplo, ahora me acompaña también nuestro Ceremia del Deporte, porque todos tenemos algo que aportar para erradicar el trabajo infantil. No es materia de un ministerio, de una persona, es materia de todos nosotros. Por lo tanto, hoy día estamos haciendo una feria en el Colegio Villa Mañiguales, estamos también haciendo charlas, charlas, por ejemplo, de responsabilidad penal adolescente, de trabajo adolescente protegido por parte de la Dirección del Trabajo, del Ceremia de Justicia, mostrando también actividades con la Ceremia de Salud, Ceremia de Desarrollo Social, la PDI, Carabineros, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, también tenemos a la Fundación Opción, a todos los servicios que son parte del Ministerio del Trabajo, Inspección del Trabajo, Instituto de Seguridad Laboral, Instituto de Previsión Social y también nos acompaña Sename, las OPD, espero que no me quede nadie afuera, por supuesto también Deporte, todos somos parte de esta sociedad y todos tenemos que aportar, necesitamos erradicar el trabajo infantil, y yo hago un llamado a todos quienes nos están viendo hoy día, a que nos apoyen, los llamo a denunciar, ¿dónde? donde se denuncian todos los temas de vulneración de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, tribunales de justicia, fiscalía, ministerio público, carabineros, PDI, y a cualquier funcionario público a quien estamos obligados también a colocar la denuncia, hoy día es un día para conmemorar, pero también para informar a nuestros más pequeños y a los adolescentes que por diversas circunstancias deban tener que trabajar, sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, pero por sobre todo, los llamo a no dejar de estudiar, porque el dejar de estudiar hace que nuestros niños y niñas pierdan etapas importantes de su vida, y nosotros necesitamos que ellos estudien, también agradecidísimos del Colegio Viña Maliguale por la oportunidad que nos entrega de salir a terreno, la idea no es hacer todas las actividades en nuestra capital regional, sino salir a hacer difusión a toda la localidad de nuestra querida región de Aysel. Ha estado el informe preparado por nuestros colegas entonces del medio asociado de este canal, Radio FM del Sol, de esa localidad. La UNICEF estima que control preventivo a menores vulnera los derechos de los niños. La Comisión de Seguridad Ciudadana prosigue el estudio del mensaje que fortalece el control de identidad por parte de las policías, así como el mecanismo de control y reclamo ante su ejercicio abusivo o discriminatorio. En su última jornada entregó su opinión respecto del proyecto que incluye el control preventivo de identidad a menores entre 14 y 18 años, el representante de UNICEF Chile, Paolo Mefalopulos, y la especialista en protección infantil del organismo Ludmila Palazzo. La investigadora consideró que la medida de control de identidad de adolescentes desde los 14 años no avanza hacia la protección de niños, niñas y adolescentes. Creemos que extender la medida de control de identidad a menores de edad sí contravene a la Convención, tanto en sus principios generales, como el llamado que hace la Convención a los Estados miembros a adoptar medidas progresivas hacia la realización de sus derechos, y más específicamente a los riesgos y amenazas que podrían tener los adolescentes de discriminación y gerencias arbitrarias con esta medida. La especialista de UNICEF agregó el hecho de que el proyecto de ley contemple mecanismos de denuncia y medidas específicas para mitigar estos riesgos representa un retroceso en garantías que hoy ya están aseguradas para la adolescencia en Chile, como el derecho a la libre circulación, que es una libertad fundamental de todos los seres humanos, incluso niñas, niñas y adolescentes. Igualmente, Palazzo estimó que la medida preventiva será poco eficiente para reducir el número de adolescentes que cometen delitos, ello porque su aplicación está orientada a todos los adolescentes y los que están en conflicto con la ley penal solo son un 4% comparado con el 96% que no incurre en delitos. El diputado de R.N. Gonzalo Juensalida valoró la exposición, pero señaló que esta iniciativa considerará protocolos de actuación de las policías que eviten discriminaciones hacia los menores. Es muy importante la opinión que viene a señalar UNICEF, pero creemos que este proyecto justamente lo que hace es corregir la arbitrariedad que puede darse en un control a un adolescente, en el sentido que establecerá un reglamento, establecerá un protocolo muy claro donde las policías cuando hagan un control de identidad a un adolescente tienen que regirse por un protocolo especial y por lo cual eso resguarda de alguna manera los derechos de los adolescentes sin entrar en una arbitrariedad o una injerencia que podría caer en la ilegalidad. En tanto, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, legislador DC, Miguel Ángel Calisto, adelantó que para mayor claridad pedirán información sobre las cifras relacionadas con los menores. Hemos solicitado por supuesto algunos elementos para complementar esta discusión como por ejemplo el contraste de datos porque efectivamente hoy día hay distintos datos respecto a la percepción del delito y respecto a los delitos que cometen jóvenes menores de 18 años. Algunos datos tiene la Fiscalía, otros datos tiene Carabineros, entonces necesitamos contrastar esto para hacer y tener un análisis mucho más profundo de este tema. También solicitamos legislación comparada, cómo aplica esta legislación en otros países como Italia, Colombia, Perú, en fin, donde algunos señalan de que esto se aplica, otros señalan que no, entonces necesitamos también tener estos elementos comparativos. Finalmente la instancia acordó reiterar la invitación a los alcaldes para conocer su experiencia respecto al control preventivo de los adolescentes y fijó el 3 de julio para la votación general del proyecto de ley. Bien, revisamos a continuación el informe del tiempo para el día de mañana martes. A continuación en Hora 22 conocemos las condiciones climáticas para las próximas horas. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También revisamos el recorrido del camión recolector de residuos domiciliarios aquí en nuestra comuna. A continuación, el recorrido del camión recolector de residuos domiciliarios. Un servicio de Empresas Bahamonte. Un servicio de Empresas Bahamonte. Con el auspicio de Automotriz Varona, el respaldo hace la diferencia. Y Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Hemos presentado en Canal 11 Televisión Aysén. Hora 22. Informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canal11aysén.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!